Inició el sábado con la vacunación a los integrantes o al equipo de primera línea de manejo de COVID. Recordar que eso solamente incluye al personal que trabaja de manera directa con los pacientes que están ingresados en COVID, ya sea enfermera, médico, camilleros, porteros o conserjes que están en esa área. Se vacunaron todos satisfactoriamente. Al día de hoy pensamos iniciar ya con la vacunación masiva del personal restante en el área de COVID y hospital.